La policía investiga si hubo fallos en la colocación de los hinchables que fueron arrastrados por el viento en Alicante. Los niños jugaban en el interior cuando una ráfaga de sólo 32 kilómetros hora arrancó las sujeciones y los desplazó 5 metros. 23 personas resultaron heridas. Es lo que sucede cuando los hinchables no están bien anclados al suelo. Algo parecido ha ocurrido en Alicante. Cinco atracciones de este tipo salieron volando y dejaron 23 heridos. Uno de ellos es Javier. Le cayó uno de los hinchables encima. Horrible. Ver a los críos volando, chillando de miedo, es horrible. Y peor fue luego verles en el suelo sangrando. Los heridos presentaban fracturas en brazos y muñecas, pero todos han recibido el alta hospitalaria. El organizador del evento asegura que la empresa tenía todos los papeles en regla. Nunca ha habido ningún problema. Todos los papeles están en regla para los permisos que lógicamente queda el ayuntamiento. Los hinchables tienen que seguir unas estrictas medidas de seguridad. En este parque diocio infantil los hinchables, como ven, están fuertemente atados, en este caso, a una valla. Pero no es la única medida de seguridad en este tipo de atracciones. Es una placa de 200 kilos y tiene seis placas repartidas. Entonces eso le da suficiente seguridad por la altura que tiene este hinchable. La Policía Nacional investiga por qué los cinco hinchables salieron volando con un viento de tan solo 32 kilómetros por hora.